Nos encontramos haciendo el lanzamiento del libro de orientaciones en salud mental para la educación superior. Es necesario que desde el Ministerio de Educación Nacional se den las orientaciones a las instituciones de educación superior para poder atender esta problemática, reconocer e identificar los caminos a seguir. Dentro de las orientaciones en salud mental podremos identificar acciones de acompañamiento, de diagnóstico, de orientación pedagógica, tanto estudiantes administrativos como docentes. La salud mental es fundamental en las instituciones de educación superior porque cada vez vemos con mayor frecuencia estudiantes que interrumpen y abandonan sus trayectorias académicas asociados a diagnósticos de salud mental. Los estudiantes en este momento en que estamos viviendo hay una pandemia también de salud mental y problemas de depresión, problemas como la ansiedad y hay que tenerlos muy en cuenta al momento del rendimiento de los estudiantes para que también se tengan iniciativas. Pues la salud mental siempre nos está ayudando cada día, es la que nos da también como las fuerzas para levantarnos, la fuerza para estudiar. A todos los estudiantes de todas las instituciones de educación superior, no se queden solos, levanten la mano, busquen ayuda, siempre busquen la posibilidad de conversar con personas que les pueden ayudar. Reconociendo las características de la salud mental en cada una de las regiones, el Ministerio de Educación Nacional empezará toda una ruta de acompañamiento a las instituciones de educación superior que permitirá no solo conocer en detalle el contenido de las orientaciones en salud mental, sino acompañarlos en perspectiva de implementación de estas orientaciones en su realidad académica. Colombia, potencia de la vida.